Amigos, se cumplen 23 años de Pokémon. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Soy Tony Mons y os doy la bienvenida a Disney in Gaming. Tenemos hoy Pokémon rojo y Pokémon verde, que no son los que probablemente jugasteis vosotros. Son japoneses y os cuento la historia detrás del debut de la saga de monstruos de bolsillo más famosa de todos los tiempos. Justamente hoy se cumplen 23 años del nacimiento de lo que a lo largo de los años se ha convertido en casi una religión a nivel mundial. El mundo Pokémon supuso una revolución en su género y queremos echar la vista atrás en este Disney in Gaming para ver cómo fue la llegada de estos amigos al mundo de los videojuegos. El 27 de febrero de 1996 llegó a Game Boy Pokémon en sus ediciones rojo y verde. Estas, sin embargo, fueron lanzadas exclusivamente en Japón, pues no llegarían a Occidente hasta el 98. Pokémon es un juego RPG en el que no nos ponemos detrás de un personaje concreto, ni con una historia detrás, ni nada. No, nosotros somos los protagonistas de la aventura. Nada más empezar el juego nos encontramos con el profesor Oak, quien nos explicará qué son estas criaturas y nos preguntará por nuestro nombre y el de nuestro rival. Iniciaremos la aventura en Pueblo Paleta y Oak nos hará elegir nuestro primer Pokémon entre Bulvarsur, Squirtle y Charmander. Independientemente de lo que elijamos, nuestro rival siempre elegirá el tipo de Pokémon que tenga ventaja sobre el nuestro. A partir de ese momento nos lanzamos en un viaje en toda la región de Kanto en la búsqueda de 151 Pokémon para completar nuestra Pokédex. Pokédex es una agenda donde guardas todos los Pokémon, por si acaso tenías dudas. Además, a lo largo de la región encontraremos a 8 líderes de gimnasio, cada uno con su especialidad Pokémon. Tras vencer a los entrenadores de cada gimnasio tendremos la oportunidad de combatir contra el líder. Una vez derrotado, conseguiremos la medalla de dicho gimnasio. Al conseguir las 8 medallas podremos enfrentarnos a los miembros del alto mando para convertirnos en el campeón de la liga Pokémon. A pesar de su fecha de lanzamiento, el concepto de Pokémon llevaba cocinándose en la mente de Satoshi y Tahiri desde los primeros años de la consola portátil de Nintendo. Satoshi se basó en el concepto de juguetes que se vendían en bolas de plástico en los centros comerciales para desarrollar su idea. Fue esto por lo que en un principio, cuando se presentó la idea a Nintendo, el nombre iba a ser Capsule Monsters, abreviado como Capumon. Dado que la marca ya estaba registrada, se vieron obligados a cambiar de nombre. A partir de ese momento comenzaron a referirse al proyecto como Pocket Monsters o Pokémon, para abreviar. Aunque cuando Satoshi presentó la idea en 1990, la ejecutiva de Nintendo no estaba muy convencida, Shigeru Miyamoto, creador de Legend of Zelda y Mario Bros. entre ellos, apostó por él. Qué sorpresa que esté detrás de algo así, de todo lo bueno que le ha pasado a Nintendo. Sería por esto por lo que en las ediciones japonesas, uno de los nombres predeterminados del protagonista y del rival serían Satoshi y Shigeru respectivamente. Un total de criaturas de esta primera generación de 151, aunque conseguir atraparlas todas era una tarea complicada. Cada una de las dos ediciones contaba con 11 Pokémon exclusivos que únicamente podrían conseguirse a través de intercambio con otros jugadores que tuvieran la otra versión. Esto fue una idea de Miyamoto quien pensó que así se conseguiría que más gente comprara las distintas ediciones y jugaran con amigos si querían completar la Pokédex. El boca a boca fue crucial en el éxito de Pokémon, pues en sus primeras semanas apenas destacó. Gracias a los rumores y leyendas que se iban corriendo entre los jugadores, el juego se convirtió en todo un fenómeno de masas. Se utilizaron los últimos 300 bytes de memoria del cartucho para meter a Mew, tras eliminar el programa de limpieza que no iría en la versión final. Mew no debería aparecer en las partidas y empezó a correr en la leyenda urbana de un Pokémon que le aparece a algunos sí, a algunos no y tal. Pues ahí es donde empezó todo. Mew. Los juegos originales se publicaron en Japón como Pokémon Rojo y Pokémon Verde en febrero de 1996, pero una versión mejorada no se hizo esperar y ya en octubre de ese año salió a la venta Pokémon Azul, arreglando varios de los errores que tenían Pokémon Rojo y Verde. Fue ya en esta versión cuando se internacionalizó fuera de Japón. Lo que nosotros conocemos como Pokémon Rojo y Azul no son más que la versión Pokémon Azul japonés, pero con las características de las ediciones Rojo y Verde. Años más tarde, en 2004, tras la salida de Pokémon Amarillo, saldrían a la venta Pokémon Verde Hoja y Rojo Fuego para Game Boy Advance, rindiendo así un homenaje a los nombres originales de la versión japonesa. Uno de los factores que en su momento echaron atrás a los ejecutivos de Nintendo, cuando Satoshi presentó la idea, era que la Game Boy llevaba desde el 89 en el mercado y no tenía popularidad suficiente como para garantizar el éxito en el lanzamiento de Pokémon. Al final, resultó ser todo lo contrario y de hecho renovó la vida de la consola. En total, Rojo, Verde y Azul llegaron a vender más de 31 millones de copias a nivel mundial. Desde aquel Pokémon Rojo y Verde, la Pokédex ha pasado de 151 a tener un total de 809 a lo largo de 7 generaciones. Aparte de la serie principal, la saga cuenta con un total de 81 juegos y actualmente se encuentra en desarrollo un nuevo juego que en principio, en principio, saldrá para Switch a lo largo de este año. Se especula con distintos nombres, como King and Queen, pero en realidad no hay nada confirmado por el momento por parte de Nintendo. De hecho, mientras estamos grabando esto, igual ha salido algo porque en este momento está la cosa muy caliente. Además, justo ahora mismo, en este instante, prácticamente hace unos minutos, se ha confirmado que ese Pokémon es Pokémon Shield y Pokémon Sword. Espada y escudo, vaya. Pero de eso hablaremos más en detalle en otro momento. Lo que sí se cree es que volverá más a la esencia de los clásicos de Game Boy, abandonando quizá el rumbo que habían explorado con Pokémon GO, Pokémon Let's Go, Eevee y Pikachu, juegos más orientados a un jugador más casual. Y atención porque tenemos bonus hoy. 10 curiosidades sobre Pokémon verde y rojo. Originalmente, los primeros juegos iban a tener un total de 190 Pokémon, pero decidieron reservarse 39 para la siguiente generación. A Satoshi le encantaban los insectos de pequeño. Se pasaba las tardes enteras en el bosque de los alrededores de su pueblo natal buscando bichos nuevos, anotándolos en su cuaderno y llevándose algunos a casa. Ese fue el impulso que dio vida a la idea de coleccionar pequeños monstruos e intercambiarlos con amigos. El Cable Link fue fundamental para la popularización de Pokémon. Se utilizaba para intercambiar Pokémon y para las batallas entre amigos. ¿Sabías que el anime formó parte de la estrategia de marketing de Nintendo para intentar optimizar la llegada a España de Pokémon Rojo y Pokémon Azul? La verdad es que no tenían mucha fe en el mercado español. Más tarde, en el año 2000, llegaría Pokémon Amarillo, uniendo un poco más los juegos originales de la serie. El Pokémon inicial sería Pikachu, el del rival sería un Eevee y el Team Rocket tendría a Jesse y James como miembros. Por supuesto, con sus respectivos Pokémon clásicos. Por lo demás, el juego básicamente era él. Una de las razones por las que Pokémon Verde no salió de Japón fue porque al llevar Pokémon a Occidente se pensó que tendría más sentido rojo y azul, por el clásico enfrentamiento entre el fuego y el agua. En las entradas de los gimnasios de esta primera edición nos encontrábamos con estatuas de Rydon. Esto se debe a que, a pesar de ser el número 112 de la Pokédex, Rydon fue el primer Pokémon en ser creado como tal. Junto a Pokémon Amarillo serían las únicas ediciones en no tener en la carátula el Pokémon legendario de turno. El nombre del pueblo paleta viene del concepto de una paleta de colores en sí. De hecho, el resto de ciudades tienen nombres de juegos o colores celeste, plateado, azafrán, canela, también nombres de especias. Game Freak empezó siendo un fancine sobre videojuegos escrito a mano por Satoshi, quien lo fotocopiaba y lo repartía por la ciudad. Fue así como conoció a algunos de los que darían vida más adelante al proyecto de Pokémon, lectores de la revista que compartían su amor por los videojuegos. Y hasta aquí el video chicos, espero que os haya gustado. Dejad vuestro comentario con qué Disney Gaming queréis que hagamos las próximas semanas, pues hay fechas que coinciden y aprovechamos el momento. Y de hecho, no tiene por qué coincidir, simplemente lo hacemos porque nos gusta. Gracias a todos por ver el video, soy Torium, si me podéis seguir en Twitter, en Instagram, me podéis seguir por la calle. Nos vemos en más videos. ¡Gracias!